Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la afición supera la realidad. ¿O no? El PP alerta que la Generalitat Valenciana quiere exterminar a los castellonenses. El Partido Popular de la Provincia de Castellón ha arrancado la pre-campaña electoral con fuerza al acusar al Ejecutivo Autonómico liderado por Chimo Puig de querer exterminar a todos los castellonenses. Así lo ha declarado Elena Vicente Ruiz, portavoz del PP en la provincia. Primero nos roban la sangre, después nos confiscarán las naranjas y al final nos encerrarán a todos en una cúpula gigante de la que nos será imposible escapar aunque escarbiemos a través del suelo. A las preguntas de los periodistas sobre si estarían exagerando un poco el tema de la campaña electoral, desde el PP han contestado que no. Eso es incierto. No estamos nerviosos porque quieren quitarle a la Diputación su superpoder sobre el Hospital Provincial. No hay ningún pufo que esconder. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. El Arenal Sound se celebrará en el garaje de la alcaldesa. Tras meses de duras negociaciones entre el Ayuntamiento de Burriana y la organización del Arenal Sound sobre el emplazamiento final del festival este verano, finalmente se ha acordado que se realizará en el garaje de la casa de María Yusef Safón, alcaldesa del municipio. Cuando las negociaciones estaban a punto de romperse, la alcaldesa lanzó esta propuesta a la desesperada para evitar que se llevara el festival a nules. Así lo explica Safón. Muchos vecinos molestos por el ruido decían que si nos afectara el Arenal Sound a los políticos, ya buscaríamos una solución para evitar las molestias. Pues para demostrar que no tengo ningún problema, me traigo el Arenal Sound al garaje de mi casa. Según ha explicado la alcaldesa, el garaje de unos 25 metros cuadrados tendrá capacidad para unas 150.000 personas. Solo nos tenemos que apretar un poquito, ha finalizado Safón. Vamos, que le ha liado pardas, ¿no? Alberto Garzón y Pablo Iglesias comparecerán en rueda de prensa con chepas postizas, para que no se vean las puñaladas que se han lanzado. Tras conocerse que Izquierda Unida y Podemos Iglesias concurrirán juntos a las próximas elecciones, los equipos de campaña de ambos partidos ya han cerrado casi todos los detalles de la coalición. Según ha podido saber Furtapatos News, en las ruedas de prensa en las que comparezcan Alberto Garzón y Pablo Iglesias, estos aparecerán con chepas postizas para tratar de disimular las puñaladas en la espalda de sus compañeros de coalición. César Jiménez, portavoz de Podemos en Castellón, ha querido negar que desde Podemos se haya intentado destruir Izquierda Unida. Para nada, nosotros siempre hemos querido lo mejor para Izquierda Unida. El tiburón blanco huele, huele con el ala de la sangre el tiburón. El Club Deportivo Castellón pide a la pitonisa Belaparra que interceda para que no le toque un filial en el playoff. Tras asegurarse matemáticamente su presencia en el playoff de ascenso a segunda B, desde la directiva del Club Deportivo Castellón están moviendo cielo y tierra para que todo salga bien en los partidos de promoción. Así pues, para evitar que en el sorteo les toque a algún equipo filial que previsiblemente se reforzaría con jugadores con experiencia en los primeros equipos, desde el Club Albinegro han contactado con la pitonisa Belaparra para que ejerza sus poderes shamanísticos y de esta forma le asegure buena fortuna en los emparejamientos. El expresidente del Castellón, José Belaparra, se ha puesto en contacto con David Cruz, actual presidente, para desaconsejarle a Belaparra. Yo le pagué 165.000 euros para que Scarlett Johansson se enamorara de mí y no funcionó, con lo remónico que soy. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Aficionados del Villarreal recomiendan a sus jugadores que coman mucha fabada para que así gane el Sporting de Gijón. Algunos aficionados del Villarreal rencorosos con el descenso del equipo en la temporada 2011-2012, debido en parte a la sospechosa derrota del Rayo Vallecano ante el Granada, han recomendado a los futbolistas del conjunto Groguet que antes del partido ante el Sporting de Gijón consuman grandes cantidades de fabada para que salgan con complicaciones intestinales al terreno de juego. El objetivo de estos aficionados es que el Sporting de Gijón venza a los amarillos para que los asturianos aseguren la permanencia y así condenar al Rayo Vallecano de forma matemática a la segunda división. Por su parte, el técnico asturiano del Villarreal, Marcelino García Toral, ha negado que vaya a dejarse ganar a pesar de afirmar que le gustaría que se salvase el Sporting. Así pues, Marcelino ha dado a conocer ya la alineación. Soldado en portería, una línea defensiva de tres con Bacambú, Benítez Suárez y Nahuel, un medio de campo conformado por la mascota Groguet, mi cuñado y mi hijo, y de delanteros jugarán Barbosa, el chofer del autobús y un experimentado surfero para que les haga la ola a los del Sporting. Lo veo negro, jodidamente negro. La Diputación Provincial de Castellón organiza la Vuelta Chiclista. El diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, ha anunciado un nuevo evento deportivo para la provincia, la Vuelta Chiclista a Castellón. En esta prueba que se ha sacado de la manga la Diputación, los participantes deberán mascar durante las 12 horas de competición 2 kilos de chicle mientras lo hacen girar en una plataforma que da vueltas. El participante que consiga la tira de chicle más larga pegada al suelo será el vencedor de la prueba. Luis Martínez ha asegurado que el impacto económico para la provincia será muy alto. Vendrán chiclistas de todo el mundo. Hemos calculado que de media cada uno se gastará 100.000 euros, resultando un impacto total de 47 millones de euros para la provincia de Castellón. ¡Grisse aquí bigorán!